hola qué tal nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la fórmula 1 y bueno ésta tiene que ver precisamente con el equipo force india y bueno la empresa rich energy prepara 225 millones de euros para comprar el equipo force india y según apuntan varios medios podría anunciarse esta misma semana y bueno y yo creo que esto sería seguramente para el próximo año porque como sabemos force india ya ya todavía se sigue llamando tal como es y bueno vamos a esperar esperemos que pasa con el tiempo y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao